Bueno, vení a invitarlos para nuestro festival del 3 al 7 de enero. Tenemos una fiesta ya característica de la provincia, la primera en esa, justamente valga la redundancia, con esa característica de Gineteado y Folclore de la provincia, me animaría a decir del país, así que iniciamos el año, estamos cortando el pan dulce y ya arrancando con nuestra Gineteada, que viene muy bien, con muchísima expectativa. Lo hemos notado tanto en la reserva hotelera, en los picheros, en los artesanos, en la gente que pregunta por las entradas, por las plateas, por la prueba de rienda, por el desfile. Así que bueno, estamos con muchísima expectativa y creemos que este año va a ser un récord para Diamante. Números artísticos importantes también. Tenemos una cartelera a nivel nacional interesante, con Cacho Garay, Facundo Toro, Jairo, Los Nocheros, Los Tequis, pero tenemos también la satisfacción de decir que en nuestra cartelera tenemos muchísimos entrerrianos, gente nuestra, gente diamantino y que han tenido trascendencia a nivel provincial y nacional y otros artistas, nuevos valores también, los ganadores del pre-festival y cerrar todas las noches con chamamés, que es algo también que la gente nos estaba solicitando. ¿Costo de entradas? El costo lo estamos manteniendo prácticamente en 2018, estamos en 200 pesos el jueves, 300 el viernes, 400 el sábado, 500 el domingo, 500 el lunes. Sabemos que el festival se ve bien desde cualquier lugar que uno entre, pero si querés platea para estar más cómodo, tenés 200 y 300 pesos las más caras. Así que creemos que es accesible, hemos hecho un esfuerzo entre los organizadores y los tropilleros y los artistas y todo para tratar de que la entrada sea accesible para la familia. Un evento que mueve mucho allí en Diamante. Mueve mucho, sí, mueve mucho. El año pasado anduvimos en 26.000 entradas cortadas, esperamos que este año tener un poco más en nuestra expectativa. Y como decíamos recién, derrama lo que es ya la hotelera en Diamante, ya está prácticamente al 100%, ya está derramándose sobre la región, llega a Paraná, llega a la zona, llega a las aldeas, llega a Crespo, llega a Villa Libertador. Es decir, que eso y la economía se mueve. Y no solo pueden disfrutar del festival, sino de todos los atractivos que ofrece la región, no solo Diamante, atractivos turísticos, como el sol, el atardecer, las islas, el balneario, el río, los miradores, las comidas típicas. Así que la gente viene a... Creo que va a ser un turismo este verano, así, familiar, de días de pocos días, de 4 o 5 días, y creo que van a aprovechar el festival para venir a pasear Entre Ríos y a Diamante.